Primer fuego se apagó y ahora que ahora vos y yo Mirándonos sabiendo que existimos La rutina cae, el amor allá, los primeros besos que se van Dejándonos tan solos sus recuerdos Amor, ya sabes cómo quererme Amor, yo ya sé cómo tenerte ¿Cómo hacemos amor sin la sorpresa? Sin la novedad que encabezas Tus tiempos ahora, los míos después, después ¿Qué más, qué más querés? Vacíos quedamos de contenido Malos momentos buenos después Me ahogan, me inquietan, te vuelvo a querer Misterio y conquista que se alejan Amor, ya sabes cómo quererme Amor, yo ya sé cómo tenerte ¿Cómo hacemos amor sin la sorpresa? Sin la novedad que encabezas El sillón, la luz, el gas y ABL También está la pasta de dientes Y todo lo que hemos vivido El sillón, la luz, el gas y ABL También está la pasta de dientes Y todo lo que hemos vivido ¿Cómo hacemos amor con las pequeñeces? Amor, yo ya sé cómo tenerte